En el PRI escuchamos el reclamo ciudadano que exige eficientar los resultados de nuestra democracia. Nuestro grupo parlamentario en el Senado presentó una propuesta de reforma constitucional para disminuir el número de legisladores plurinominales en el Congreso Federal. Al igual que los más de 6 millones de mexicanos que apoyaron nuestra consulta el año pasado, queremos eliminar 100 diputados y 32 senadores para facilitar los acuerdos, reducir el gasto y mejorar la productividad de nuestras cámaras en el Congreso. Juntos, seguiremos impulsando reformas que fortalezcan la pluralidad y la convivencia en democracia para obtener los mejores resultados. Menos pluris. Juntos lo estamos logrando. PRI.